Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Valiente, el original poema dedicado al exodo cubano. Un cubano escribió un original poema dedicado al exodo y a las diversas vías a las que acuden sus compatriotas para poderse ir del país. El autor del poema describió los riesgos que enfrentan los cubanos que intentan llegar a Estados Unidos, pero también relata la triste realidad de los que siguen en Cuba, un país sin futuro, sin presente, y concluye que estos son más valientes que los que se van. Identifican a violento oficial de la seguridad del estado en visita de Díaz Canela, barrio de La Habana. El teniente coronel Camilo José Luis Méndez, un connotado represor de la seguridad del estado, fue identificado en un video de la visita que realizara el mandatario cubano Miguel Díaz Canela reparto eléctrico en La Habana el pasado viernes. El teniente coronel Camilo es uno de los agentes más agresivos y violentos de la seguridad del estado. En una ocasión apagó un cigarro en el rostro de una dama de blanco. Un grupo de una escena de cubanos se manifestaron este viernes en Alicante, España, frente a la sede de la Asociación de Amistad de Cuba, Miguel Hernández, para protestar contra la crisis generalizada que golpea la economía de la isla y que precariza la vida de millones de familias de cubanos. Ustedes lucharon contra Franco y nosotros contra los Castro, son todos dictadores, no hay dictadura de derecha o de izquierda, gritó una de las activistas dirigiéndose a uno de los simpatizantes del régimen cubano, que permanecieron a las puertas de la asociación que acogió a los diplomáticos cubanos. Cubanos se quejan de los altos precios en la Feria del Libro de La Habana, están excedidos. Decenas de cubanos criticaron en redes sociales los elevados precios de la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde un ejemplar puede llegar a costar más de mil pesos. Tras dos años de cierre por la pandemia, en los que el gobierno implementó iniciativas económicas que dispararon la inflación, los asistentes al evento no pueden dejar de hablar de los altos costos de los materiales en venta. Madre cubana denuncia que la municipalización de las compras es discriminatoria. Una madre cubana denuncia su mala experiencia al intentar adquirir culeros desechables para su hijo en La Habana, debido a que la tienda donde habían no estaba ubicada en su municipio de residencia y por tanto no tenía derecho a comprarlos. Esta situación afecta a las madres trabajadoras que no tenemos el día entero para hacer cola en la tienda del barrio donde se supone debemos comprar. Compramos cerca del trabajo o donde podamos, porque cuando llegamos a casa nuestra tienda está cerrada o ya se acabó todo, dijo la mujer. Cubanos arremeten contra exespía Gerardo Hernández por conga sederista tras intenso trabajo. Ustedes bailando y el pueblo escapando, así nos va, reaccionó un usuario al tuit de Hernández Nordelo, recordándole que mientras los oportunistas y privilegiados bailan al son de la represión, decenas de miles de cubanos escapan de la isla. Inauguran en Miami exposición con obras de Luis Manuel Otero. La exposición cuenta con el apoyo de la Fundación Bacardí, el Espacio 23, y permite al espectador entender su esencia como artista, pero también de conectar con el dolor de muchos cubanos, con esa necesidad de cambio y libertad que los asfixia. Cubalex pide ayuda para localizar al represor cubano supuestamente emigrado a Estados Unidos. Cubalex compartió una imagen del rostro del sujeto, el cual se identificaba como el oficial Abel, y cuya misión era acosar a los familiares de los presos políticos del municipio rollo naranjo en Havana.